Dile gracias Señor por la lluvia que está cayendo en este lugar Abre tu corazón y dile Llueve, ven llueve sobre mí Gracias Señor Abre tu corazón Llueve, ven llueve sobre mí Llueve, ven llueve sobre mí Gracias Señor por tu lluvia en este lugar Maravilloso Quiero estar en las aguas de tu presencia Y refrescarme dentro de ti He venido ese tiempo y tan solo haberlo Saciar de ti Saciar de ti Cántalo Llueve, ven llueve sobre mí Llueve Señor Llueve, ven llueve sobre mí Llueve Señor Llueve, ven llueve sobre mí Llueve, ven llueve sobre mí Aleluya Llueve Señor Llueve sobre mi casa Sobre mis hijos Sobre todo lo que son Sobre todo lo que son Tu presencia Señor Quiero estar en las aguas de tu presencia Y refrescarme dentro de ti Y refrescarme dentro de ti Dentro de ti Dentro de ti Dentro de ti He venido ese tiempo Ven llueve Y tan solo haberlo Y tan solo haberlo Saciarme de ti Saciarme de ti Llueve, ven llueve sobre mí Llueve, ven llueve sobre mí Llueve, llueve Señor Llueve, ven llueve sobre mí Llueve, ven llueve sobre mí Sobre mí Gracias Señor Sobre mí Gracias Gracias Jesús Gracias Gracias